... Pero no puedo pasar por alto algo que realmente nos asombra, a mí me asombra. Me refiero a las declaraciones que ayer hizo el presidente de esta tierra. Por si acaso no saben a lo que me refiero, se lo voy a poner. Yo no me alegro de que quede inhabilitado. Yo no celebro propiamente hablando, y menos en términos personales, ningún tipo de condenas. ¿Esto es lo que dice o esto es lo que piensa el presidente de todos los castellanos manchegos? ¿Eh? ¿Pero esto qué? Es la pura aplicación de la ley. Yo no me alegro de que quede inhabilitado. De hecho, nada de lo que está pasando en relación al conflicto que provoca el independentismo en Cataluña es agradable, ni es para celebrarlo. Yo no celebro propiamente hablando, y menos en términos personales, ningún tipo de condena. Pero lo que está pasando aquí es la aplicación estricta del Estado de Derecho que le vale para todo el mundo. La aplicación de la ley o de los jueces no es ni de derechas ni de izquierdas. Pero es que en el caso del señor Torra, para colmo de colmos, reconoció el delito delante del tribunal en su primera intervención, porque en la segunda declaración ya decidió callarse. Pero lo cierto y verdad es que lo reconoció. Yo creo que es que Verdi con asas. No lo celebro, no me alegra nada de lo que está pasando, pero lo cierto y verdad es que está cantado. Y además le digo, el propio presidente o expresidente de la Generalitat viene hablando desde hace muchos meses ya de una situación interina en la que van a convocar elecciones. No sé cuántas veces lo hemos escuchado. Yo creo que ya es que simple y llanamente todo lo que no sea darle la palabra a la sociedad catalana viene a significar ahora mismo un amachambramiento en la poltrona, en el poder, que no tiene justificación ninguna. Yo creo que ya pasa de castaño oscuro, ¿no? Presidente, suerte con el control de la pandemia y gracias por estar con nosotros en directo.